El clausura 2022 de la Liga MX Femenil se encuentra ya en su fase final. Luego de jugarse los cuartos de final, las semifinales fueron definidas con dos conjuntos que mantienen una presencia recurrente en estas fases, Tigres de la UANL y Rayadas de Monterrey. Mientras que las felinas enfrentarán a Chivas, las blanquiazules harán lo respectivo en contra de Pachuca. De avanzar a la final, será la sexta vez, de nueve, en la historia del campeonato mexicano que protagonicen la lucha por el título. El clásico regio se ha posicionado como el juego de mayor calidad en el balompié mexicano pues en él, se reúnen las mejores plantillas que existen en la Liga. Los números lo respaldan, con ocho torneos disputados, y finalizados, en la historia del campeonato, cinco veces la serie decisiva ha sido jugada entre estos dos equipos, es decir, el 62.5%. Además, de la misma cifra de títulos repartidos seis han sido para las vitrinas de las de Nuevo León, cuatro para Tigres y dos para Rayadas. Solo Chivas y América, en una ocasión cada uno, han podido romper con la hegemonía de las regias. En el papel, las dirigidas por Roberto Medina Arellano tienen el obstáculo más difícil pues su rival quedó segundo de la clasificación empatado en puntos con el líder general. En conferencia de prensa posterior al juego de vuelta en la serie de cuartos de final contra Atlas, el entrenador aseguró que para lograr un nuevo campeonato la clave está en que el equipo que no pierde el hambre, las ganas y los deseos de hacer historia. Se quiere hacer algo nuevo y nos da gusto ver eso desde lo individual hasta lo colectivo, esas ganas de seguir construyendo cosas por nuestro club y por los aficionados que nos muestran su cariño. Y agregó, que siga siendo un equipo sediento y hambriento, con deseos de tener nuevas expectativas, de escribir nuevas cosas y seguirle dando satisfacciones a su afición, en eso es para mi manera de pensar, ser agresivos y que jueguen lo mejor posible al fútbol. Contras las rojinegras consiguieron un marcador global de nueve anotaciones a una. Por su parte, Eva Espejo, la entrenadora de las rayadas ve como objetivo poder lograr el bicampeonato, pero para eso, dijo, se necesitan apuntalar ciertos sectores para poder vencer a las Tuses y avanzar de ronda. En lo cuartos de final, Monterrey eliminó a Tijuana por marcador de tres goles a uno. Hay muchas cosas que trabajar, pero estoy muy contenta con ellas, han dado un gran paso rumbo al bicampeonato. Satisfecha nunca estoy, pero es un gran paso, sostuvo. Espejo, que es hasta ahora la única mujer campeona como titular de la dirección técnica de un equipo en el fútbol mexicano, también dijo, queremos crecer en otro sentido, tenemos retos en la movilidad que buscamos en todas las posiciones. Ese es el enfoque. Queremos crecer tácticamente, en el entendimiento grupal, dominar todos los escenarios de juego. Tener todo en el radar y todas las opciones para resolver los problemas que se puedan presentar. Hacer hincapié en la lectura de juego constante, es algo en lo que nos podemos enfocar, finalizo.